muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos carrera del club ciclista al andalus de cártama donde podremos ver el paso de los corredores en la al andalus bike challenge prueba de dos días que se disputa hoy sábado y mañana domingo día 11 de abril espero que os guste vamos vamos y y y y y y y y ¡Se baja bien! ¡Vamos! ¡Se baja! ¡Se baja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me saques! ¡No me saques! ¡Vamos! ¡No me saques! ¿Qué le pasa, Inmael? ¡Vamos! ¡Vamos, Señor Teo! ¡Vamos! ¡Ea, tú cambia lo que ves! ¿Qué crees? Vámonos, vamos a quedar intensa. Se mueve macho. Se mueve. 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 dentro de la cadena abajo se parte, vamos en la cadena 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 en la cadena